Bueno, 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 ¿cómo viene este feriado, eh? Con todo. Bueno, una vez un canapé teníamos que ligar, ¿no? Bueno, no, pará, nos invitéis solos, no sabemos si se puede. No, es verdad, por ahí toman y coman todo de él. ¿Ah? Una presencia. ¡Aleluya! No, Alejandro, Alejandro Ayano, productor ejecutivo del programa. Deléitense, esta es la última cena. No como la última, ¿que pegamos canje por una sola noche? Me sacaron de cuatro caras bonitas. ¿Qué dices? ¿Alguien ha hablado mal de mí? No. Y los Césares del segundo piso me han crucificado. Yo voy a subir, voy a hablar con esos Césares, voy a dar la cara, por vos te voy a defender, voy a decir que te conozco. Eso. Antes del amanecer me negarás tres veces. Entonces subiré yo y me rasgaré las vestiduras como Magdalena y lloraré, y lloraré, y lloraré. ¿Harías eso por mí? No, por ti no, por el canje de maquillaje y de ropa, ¿no? Si es necesario, por un bóra. ¿Y yo, que soy tu discípulo más joven? A vos, a vos, Kandal, te toca llevar mi mensaje a todas las redes sociales. Instagram, Facebook, Snapchat. Snapchat, diles que has conocido a tu Redentor y que le han dado una piedra. De eso has sacado un programa de televisión. O sea, ¿quién podría ser el Judas? ¿Quién podría ser el traidor en esta situación? Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Bueno, nos hemos pegado comidita, ¿eh? Se ve que se nota el touch del nuevo productor ejecutivo de este envío. Lo siento mucho, pibe, lo siento mucho. ¿Quién es el nuevo productor ejecutivo? El que está delante de ustedes. Claro que sí. Nosotros no te vamos a aceptar. Nosotros estamos con Aleluya. Alejandro. No se preocupen, puedo conseguir mis propios apóstoles. ¿Ah, sí? Por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Soy Celeste Muriega. Vengo a cuatro... Cuatro caras bonitas. Ay, no lo dije, perdón. Síganme. No, bueno, no sabía que era una renovación total, ¿eh? Sí, síganme, síganme. Me han dejado solo. Candalito, ¿has reflexionado? No, el agua. ¿Me convertís el agua en birra, por favor? Claro que sí. ¿Se está? Sí, está. Gracias. No. Pobre boludo, al alzante le puse. Y bueno, hay que perdonarlos. No saben lo que hacen.